hola amigos soy su amigo one more 1988 voy a hacer otra pequeña cacería en 400 dólares en billetes de 20 así es que espero que salga algo y muchas gracias a los que han visitado mis vídeos les voy a explicar un poco sobre de las números de serie si alguien quiere saber algo más por favor háganmelo saber por medio de una pregunta con mucho gusto les iré contestando así es que gracias y lo primero que vamos a ver es que sean números de serie con dos o tres números repetidos repetitivos también iremos viendo billetes como este que presenta un poco de falta de tinta como podemos ver en el 7 y el 8 es un poco común ya que no lo presenta en el otro lado pero yo los aparto para la colección así es que esperemos que más adelante valgan algo ahorita sólo valen unos 50 un dólar más de su valor real y también para corregirle que mucha gente me sigue mandando así esto simplemente es marca de lapicero no se trata de ningún error el número de serie es común 42 99 3 53 no es común y también recuerden que después les voy a dar una segunda pasada para que vean que los números de serie coincidan 14 77 90 común así es que pues espero y les guste el vídeo si es así por favor compartan lo comenten califiquen y suscriban se y creo que en esta ocasión wow como este muy bonito este lo voy a coleccionar también es doble 33 9 66 33 3 también lo voy a guardar y así sucesivamente vamos a ir viendo este no tiene un valor muy alto pero lo voy a guardar porque me gustó el número de serie así es que mk también debemos de ver en el reverso que no tenga manchas que no coincidan o que las letras estén dobles ya que también esto suele pasar en billete que espero les haya gustado el vídeo si es así por favor comenten califiquen y suscriban se si tienen alguna duda sobre de algún billete moneda por favor hágamelo saber por medio de un comentario yo con mucho gusto les ayudaré hasta la próxima nos vemos cuídense y 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